Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a esta lectura de Oráculos que voy a hacer justo antes del eclipse. Estamos bien cerquita, queda un día realmente para que ocurra y mientras más nos acercamos al momento del eclipse, más intensa se siente la energía y han estado bien extrañas estas dos semanas entre el eclipse anterior y el que viene, que va a ser el 2 de octubre. En verdad está bien intenso todo, pero quise hacer esta lectura solo con oráculos para ver algunos mensajes y la voy a hacer con oráculos que no uso a menudo o que uso solo en ocasiones especiales, así que lo que sea que nos quieran transmitir es lo que les voy a mostrar en este caso, son los mensajes para ahora y también voy a hacer una lectura específica para el eclipse. En este caso solo es lectura de oráculos y tiene que ver con el eclipse, obviamente. Para quienes no saben, este eclipse está ocurriendo en Libra, Sol y Luna en Libra y además en conjunción con Mercurio y está ocurriendo en el punto que es el punto más lejano de la órbita de la Luna y que se le llama Luna Negra Lilith y Lilith en realidad no es ni un planeta, ni una luna, ni un cuerpo celeste, asteroide por ejemplo sino que es un punto en la órbita de la Luna en la cual la Luna está más alejada y justo este eclipse está ocurriendo en ese punto y es muy extraño, ya lo mencioné antes que es muy extraño que justo un eclipse ocurra en el punto donde está Lilith y en este momento eso va a estar ocurriendo así que el Lilith tiene que ver con lo oculto, con lo que queda en el subconsciente o en el inconsciente lo que sale, lo que de repente no queremos que salga a la luz, lo que a veces nos avergüenza o no nos gusta de nosotros mismos así que lo que puede ser que se esté iluminando o saliendo a la luz también es un poco de eso y la idea de todo este eclipse y toda esta energía que va a estar ocurriendo es en realidad es integrar toda esa sombra, es reconocerla, es aceptarla sobre todo así que de eso se va a tratar esto y esta lectura en general bien, voy a comenzar justo antes de comenzar esta lectura vi, me mostraron más bien este oráculo que no uso hace tiempo pero en realidad creo que no lo he usado hace lo debo haber usado una sola vez para una lectura del canal lo uso más para lecturas personales pero no tanto para lecturas como generales o para colectivas en el fondo pero esta vez siento que me tienen que mostrar algo con este oráculo así que por algo me lo mostraron antes y vamos a ver ahí bien, cayeron varias pero las voy a tomar bajo el mazo quedó la carta nuevo día que es la carta número 11 nuevo día para mí y alegría joy dicha para mí esta carta, sobre todo porque es un número maestro también representa un nuevo ciclo, un nuevo día es empezar de nuevo es una nueva oportunidad también cuando amanecimos cuando amanece en el fondo es este nuevo inicio en el que todo está todo el potencial del día para desarrollarse así que eso está apareciendo ahí y nos está mostrando que lindo integración que es la carta 33 tiempo divino carta 30 30 sí tiempo divino bien, esto también tiene que ver con lo que está siendo guiado divinamente o lo que se tiene que alinear según lo que llamamos tiempo divino es decir no es un tiempo específico para que ocurra algo sino que es cuando tiene que ocurrir y simplemente uno tiene que confiar la integración puede ser que esté ocurriendo en tiempo divino integración de un aprendizaje integración de una nueva de una nueva experiencia o de un bien, siento que tiene que ser integrar experiencia y lecciones bien, sobre todo pero algo que va a estar ocurriendo en tiempo divino las otras cartas que están saliendo son Stripping Illusions que es que lindo esto además está conectando con la energía porque esto es rompiendo las ilusiones o viendo a través de las ilusiones y esto también tiene que ver con la oposición que está ocurriendo con Neptuno que es el sueño la ilusión lo que lo que tenemos como separado de la realidad y en este caso es como vamos a estar viendo lo real lo vamos a estar viendo como quitándonos el velo en el fondo y viendo lo que es real viendo lo auténtico también y puede ser que se estén revelando algunas cosas con respecto a personas ya está pasando de hecho eso como en en el mundo sobre todo en cosas políticas de repente en cosas también relacionadas con algunos artistas que están saliendo por ahí pero es como que las ilusiones o esta esta imagen que se está manteniendo ilusoria se está cayendo qué lindo quedaron estas dos cartas juntas son energía femenina y sabiduría ancestral quedaron cayeron juntas y siento que están conectadas definitivamente la energía femenina con el conocimiento con la sabiduría ancestral para mí estas dos cartas representan como juntas no es que me hayan salido antes en verdad es como la estoy interpretando ahora es como la sacerdotisa una energía puramente femenina que está también en la en la parte masculina obviamente está en el fondo los hombres también tienen esa parte femenina intuitiva dentro de ellos pero de ahí viene esta sabiduría ancestral y el conectar con esos con esa sabiduría o con esos otros planos o dimensiones de la cual bajamos energía y que se pueden conectar con eso bien siento que vamos a estar conectando mucho más con eso y ahí para eso hay que conectar con la energía femenina bien y para las mujeres que están viendo esto también tiene que ver con esa conexión con la sabiduría ancestral que está dentro de nosotras bien voy a ver qué más nos quieren mostrar con este otro oráculo llave mística patrones en los reinos sutiles aquí está mostrando una llave una llave que va a abrir algo es una energía mucho más sutil siento no tiene que ver puede ser con algo físico igual o algo sutil que puede abrir puertas en el espacio físico como oportunidades por ejemplo es una clave también bien vamos a ver tratar de descifrar esto llave mística que nos quieren mostrar entre mundos y esta carta que se llama Dream Day no Daydream Believer bien y una dice la carta del creyente creyente soñador son mensajes del alma soluciones que se sueñan semillas de descubrimiento y por último la carta Entre Mundos son revelaciones y un puente etérico también tiene que ver como con estar entre el reino sutil y el reino físico o estar entre dos situaciones también para mí Entre Mundos hay otra carta de otro oráculo que se llama Entre Mundos y es como estar pasando de un estado a otro pero siento que tiene que ver con algo que nos conecta en este tiempo o en este justo en este portal puede ser específicamente en el eclipse que nos va a conectar con una clave o una llave que va a abrir cierta cierta información o que podemos acceder a cierta información bien que nos va a dar una clave o una llave para pues para atravesar este portal es como ir hacia otro lugar salir de de donde estamos y pasar a otro no es pasar a otro plano es como pasar a otro estado puede ser incluso como una un salto de líneas de tiempo por ejemplo como un sí un shift cuando saltamos cuando saltamos de una línea de tiempo a otra puede ser que no sea específicamente pasar de una situación a otra sino que es más que nada como un salto cuántico de una línea de tiempo bien sé que es medio extraño el mensaje pero es lo que llega con eso la hora dorada quedó bajo el mazo y es presagios positivos qué lindo el gran sol central bueno está apareciendo esto con respecto a que este eclipse es la hora dorada o hay un presagio positivo con respecto a este eclipse sé que es súper intenso y que muchas personas puede ser que estén también mencionando que van a pasar muchas cosas o que en el fondo se va a mover mucha energía pero es para bien para que estemos tranquilos con eso bien voy a sacar unas cartas más tenemos semilla estelar que te enciende o que te ilumina naciendo una nueva era nuevas creaciones soñando un nuevo mundo un nuevo mundo en la creación bien es como estar creando un nuevo mundo siento que tiene que ver con esto también como con que te ilumina al final todos somos semillas estelares todos venimos o hemos pasado por otros sistemas estelares y en este caso es como encontrar qué es lo que te ilumina o qué es lo que te enciende también está saliendo la carta y alinea tu vida que no está alineado o que necesita cambiar o que necesita cambiar bien este es el momento para poder alinearnos con eso alinear nuestra vida y sacar lo que no está alineado y también no disminuyas tu luz para encajar esto es cómo estás disminuyendo tu luz para encajar es saber o entender que no es necesario eso disminuir tu luz para que todos podamos brillar para que no es necesario opacar o apagar a otros también para que cada uno brille con su luz propia así que estos son los mensajes voy a dejar hasta ahí esta lectura espero que les haya gustado y voy a estar haciendo otra lectura especial prontito nos vemos que estén bien bye